En la pista, lote número 81, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1850 kilos, el promedio para cada una es de 264 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6 mil pesos por kilo, pesadas a las 11 y 33 de la mañana, lote número 81, lote número 81.